Es momento de dar el primer paso de mi gran historia. Elegir mi camino, descubrir mi vocación, expresar lo que soy y vivir mi pasión. Atreverme, innovar y creer que todo es posible porque mi historia será tan grande como yo lo decida. Todo comienza aquí. Inscríbete en Universidad UM y da el primer paso hacia tu gran historia.